La sede local es la universidad que ahora es del Valle del México, me parece, lo que antes era Universidad Villarrica, estaríamos jugando los domingos alrededor de las 11 de la mañana, abrimos, son 13 partidos, tenemos 7 locales de visita, abrimos el local con Orizaba y de ahí nos toca visitar a Toros Neza, que es una nueva franquicia en la segunda división. Nosotros estamos en la que juega la Copa y el Ascenso, lógicamente rivales más jerarquías, más competitivos y eso hace que sea un bonito reto para estos chavos.